Esto se pone en tu casa. Vale. Dj Plink, pon la base… Estas tres palabras son para Neonaz, que va a tener que un minuto… Un minuto y cero. Cuando yo te diga. Perfecto. Eh, gente, vamos a darle un poco de calor a esto. Me cago en dientro. Ahí vamos a entender. Vamos a ver, mano arriba. Vamos a reventarnos. ¿A dónde actos? ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! Ok. ¡Manos arriba, por favor, aunque estemos sentados! Eso es, eso es. ¡Hap! 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 3, 3, 2, 1… El resto de freestyle, después de esto, hermanos, levantáis, levantáis. Porque improvisando, no hablas de colores, y no me jodes en colores, es como freestyle. Así que improvisando, todo no destroza en acción. Me voy yo en la improvisación. Dice de monja, pero le doy la vuelta y tengo a pres decir que me come un jamón. Y por lo tanto, en esto yo siempre disparo. Es un jamón y un final malo como los cerrados. Y espérate, que yo disparo, tengo a hilebro. Y hablas de los músculos, yo utilizo el cerebro. 30 segundos. Hermano, está muy claro. Los músculos, mierda, los tengo atrofiados. Espera, hermano, que en esto yo lo pillo. Los tengo atrofiados de levantar el bocadillo. Espera, que se me tira. Tengo todo el aro, hermano. Tú ya aquí me liras. Hermano, rato de los pánidos frikis, que se mete con los colores y piensa en el alcoholismo. 10 segundos. Hermano, esto no es trágico. Tengo los colores de todo el círculo cromático. Y en esto ya no suena trágico. Es que he venido aquí a quemar todo el neumático. Bueno, gente, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, señores. Coge el arco. ¡Eh, eh! ¡Flexi, flexi! ¡Sí, sí! Ha sido muy malo eso. Colegio, cómic y honor. Colegio, cómic y honor. Sí. ¿Estás listo? Dale, dale, duro. Fregi, velado. Sí, la palabra es un colegio del bebé. Cierro. Dice así. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Siempre he conocido más barco. Y en esta zona sabes que siempre me parto. Y yo siempre lo mejoro. Y soy más brillante que el jodito otro por favor. Yo vengo pa' decirte la verdad. En esta fiesta te conviertes en un mundo muy trágico. Me pone cómico, pero tú en el rap. Tú sabes que eres muy vasto. Y yo siempre lo mejoro. Yo traigo la realidad. Y en esta mierda si se me dio, me dio buen premio. No pasa nada, soy el dueño del premio. Si no has salido, no hay más tierra del colegio. Y yo siempre lo mejoro. 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 Pero en esta mierda sabes que yo regalo y eso es lógico. Eh, no pasa nada a mi parte. Si sabes que yo vengo para comentar que soy amiguista. Y en esta mierda, tú se saco de la pista. No pasa nada. Yo vengo con el centro. Para ti, si me sigo en un mundo muy truco. Yo persevero. Y me ganas de respeto en un pecho. No hay más nervios, por favor. Que maldad. Si lo suelto, te parto. Soy la bestia del marco. Y aquí te da mi parto. ¡Tiempo! Ahora dos minutos, cuatro por cuatro. Empieza a tirar flechas. Va a ser el freno. Desanime esto un poco, chavales. Un poco de miedo fuerte, mira. Mando arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Bien, ¿estás listo, hermano? Sí, yo lo mato. En tres, dos, uno. Mira, Toyaco, no vueles conmigo. Soy incomparable. En esta mierda yo te meto a ti, mi sable. No vueles conmigo. Yo a ti te gano y soy negrito. Pero contigo no voy a ser amable. ¡Ey! Te pago, te pago, te pago, te pago, te pago, te pago. Te pago, te pago, te pago, te pago, te pago. Te pago, te pago, te pago, te pago. Y quién le pago, te pago, te pago. Llegamos, no. Que un champú con calórica. Y mi coña, en esto ya a mí te quito la falta. No vueles conmigo, yo a ti te quito la falta. No te pongas a saltar, porque creo que vas a romper todas las tablas. ¡Ey! Yo tengo la métrica. Tu cara es una ofensa a la métrica. En esto yo le pongo, y en esto es un homolo. Y yo tengo el oro, pero te salto completamente. Y yo le pago a la ascética. En esta mierda yo te saco la métrica. No pasa nada, yo vengo para soltarte. En tu cara es de una evangélica. No pasa nada y me deja estupefacto. De esto yo voy a hacer el oro, te tiro con asco. Porque si ya no hay tira flechas. Y está más jodido que el PP en la derecha. Esa mierda mejor te lo recuerden. Sabes que tira flechas siempre te merienda. No te mata la flecha si no adivinen bien. El hijo puta que la perda se la desacuerda. Salud mi mano, hermano, ya sabéis que es cierto. Por favor un brazo arriba, apoyado perfecto. No te mata ni un cristal. Los que te matan son los repartes del puto gobierno. Puta ballena, puta ballena. Y en esto simplemente eres una foca. Eres una soca. Pero en esto del rap te voy a poner la gober de mi mazorca. Soca todo arriba el pedazo de maricón. Un brazo arriba cuando el leo domina y alma y propone. Y te ves una foca. El leo ya te invoca. Y después en esto te coloca aquel pedazo de amor. Ay, el pedazo de amor. Simplemente cuando yo rimo no me llevas mi maricón. Esto es raud y yo traigo sensación. No hace falta que te traiga las botas de construcción. Un brazo arriba para que se lleve al premio. Ey, ahora la pizarra está en blanco. Claro, es exacto igual que su ingenio. Tiempo, 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 tiempo. He venido para esta batalla, chavales. ¡Os ha ganado! Directamente, el jurado tiene que decidir. Ya sabéis que aquí no puede haber nérgica. ¿Estáis? ¿Listos? 3, 2, 1. ¿Listos? 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 ¿Listos?